Muchas gracias, señora presidenta, señorías. Ya buenas noches. Hace dos semanas interpelé a la vicepresidencia cuarta sobre las medidas que tenía previsto tomar para garantizar y solucionar de una manera permanente el problema de abastecimiento de agua que tenemos en Cantabria, en Santander y su comarca. Y ya de paso yo le aporté la fácil solución que tenía en sus manos. Porque en Cantabria, señorías, existe este problema, a pesar de que en Cantabria llueva más que en otras regiones y que tampoco tengamos regadíos, que precisamente son los que absorben el mayor porcentaje del consumo que se hace en España de agua, pues tenemos un problema grave y especialmente en verano, donde realmente no tenemos agua suficiente. También expliqué aquí cuál es la solución fácil, que es el embalse del Ebro. El embalse del Ebro, un pantano de 540 hectómetros cúbicos construido en la cabecera del río, al pie de las montañas de Cantabria. Recordé que para construirlo hace más de 80 años fue necesario ocupar una superficie de 65 kilómetros cuadrados, que en la época era la mayor extensión que se había ocupado nunca para un embalse, donde se ocuparon grandes vegas, se inundaron cuatro pueblos, fueron sepultadas industrias, fincas… En fin, miles de vecinos fueron expropiados, desalojados de sus hogares y las expropiaciones acabaron pagándose en 1950 con los precios de 1928, a pesar de las múltiples promesas que se realizaron durante más de 20 años sobre lo que se les iba a pagar de una manera actualizada. Aquello fue la ruina de la comarca y, precisamente, un ejemplo es que poco después de llenarse las aguas del pantano, la fábrica de cristalería española que había en Arija, famosa por sus arenas, cerró y provocó la pérdida de más de 3.000 empleos directos e indirectos en la comarca. Pero, bien, yo hoy no me quiero extender más sobre este asunto, lo que sí quiero recordar es que es una buena ocasión en este Congreso para compensar, en parte, aquellos atropellos en la figura de los descendientes de todas aquellas personas que habitaban aquellos lugares y que tuvieron que marcharse al perder sus tierras y perder sus trabajos. Bien, pues, ¿qué pedimos en esta moción? Ya quiero adelantar que hemos llegado a una enmienda transaccional con el Partido Popular y con el Partido Socialista y Podemos y voy a ya decirles cuáles son las características brevemente. En primer lugar, una transferencia de 4,99 hectómetros cúbicos a Cantabria, que supone menos del 1% de la capacidad del embalse para activarla cuando sea necesario. En segundo lugar, una autorización especial de 25 hectómetros cúbicos, que es menos del 5% y que en la normativa vigente es posible devolviendo el agua al pantano. Y para eso se pueden utilizar, pues, las instalaciones del bitrasbase que ya están construidas. Y, en tercer lugar, que en la planificación hidrológica que esté en marcha, que se contemplen estas necesidades de Cantabria, consensuándolo con las comunidades autónomas afectadas y otros sectores afectados. Bien, esto que pedimos, pues, realmente no es nada especial. En España existen numerosos trasvases y, en concreto, en la cuenca del Ebro. Ya expuse dos ejemplos la semana pasada. Por ejemplo, para abastecer al Gran Bilbao, pues, se transfiere agua desde la cuenca del Ebro del pantano de Ullibarri Gamboa, que proviene de las aguas del río Zadorra, de 150 hectómetros cúbicos al año. Y, en Cataluña, tenemos otro ejemplo, el trasvase que va desde el Ebro hasta el campo de Tarragona, tiene una autorización de 126 hectómetros cúbicos al año. Bien, el agua que se va al mar, para hacernos una idea, son las medias de unos 8.800 hectómetros cúbicos. O sea, estamos pidiendo 25, que son de agua que cae en Cantabria, que encima proviene del embalse del Ebro, y que prácticamente nunca va a suponer ninguna norma del agua que circule por el río Ebro. Y lo que pedimos, pues, es lo que se llama eufemísticamente agua para beber, que no es precisamente la que se tiene que llevar a la boca, pero que es la que sirve para cubrir las necesidades básicas de una población. Bien, la ministra, en una completa respuesta a la interpelación, citó tres posibilidades, incluso dijo que eran compatibles entre sí, y, aunque al final, afirmando que se comprometía a garantizar el agua Santander, pues, citó de soslayo otras posibles soluciones, soluciones que, por otra parte, ya conocemos, porque son carísimas y son ineficientes, técnicamente poco asumibles. Entonces, en fin, estas no pueden ser asumidas por el Gobierno de Cantabria. Pero, por eso, en esta moción nos hemos centrado en las tres opciones realistas que se debatieron aquel día. Y esto, señorías, es una cuestión de solidaridad y de sentido común. Por eso hay que explicarlo bien, porque ya sabemos que el agua es un elemento muy pasional en muchas partes del planeta, pero hay que recordar que en este caso no va a salir nadie perjudicado. Yo me gustaría poner un ejemplo. Imagínense una gran bañera que tiene el agua de 50, pero que nunca baja del 20%, y luego a veces desborda. Pues, este es el ejemplo del pantano. El pantano, históricamente, jamás baja del 20% en muchísimos años, es decir, que siempre hay 100 y hasta 500. O sea, que la oscilación de la media que podríamos gastar entre el mínimo y el máximo, suponiendo que nunca desbordara, pues valdría para 30 años. O sea, que esto es para situarnos bien en de qué estamos hablando, que realmente podríamos decir. El otro día dije que era una miseria y, bueno, pues prácticamente podemos decir lo mismo. Bien, es importante contarlo, sobre todo para los diputados de las comunidades por donde pasa el Ebro, que tienen sus dificultades por las cosas que he dicho, en Castilla y León, bueno, hay menos, el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, por ejemplo. Pero, en fin, yo creo que los ríos deben servir para unirnos. Antes servían para fronteras, ahora con tanto puente yo creo que ya no es necesario que sean fronteras. Y este es un ejemplo, además, de algo totalmente sostenible porque ya ven las cantidades que hablamos. Y el Embarse del Ebro yo creo que es el mejor ejemplo de solidaridad que tenemos en España, porque el agua se usa prácticamente solo cuando se utiliza. Yo siempre pongo el ejemplo de que imagínense ustedes que las familias ricas nunca pudieran transferirse para el pueblo. Señor Mazón, se le ha terminado el tiempo. No, no, no. Termino. Es que tiene que terminar ya. Pues sería muy justo que los ricos nunca pasaran a los pobres, sobre todo cuando se aprovechan del trabajo de estos. Muchas gracias. Gracias, señor Mazón. Gracias. Gracias. Gracias.